Si ya nada te molesta Si ya amas a tu hermano Si mezquinas la promesa Y perdonas tu adversario Si respetas al ungido Y también los mandamientos Si frecuentas el ayudo Tendrás fuerza de los cielos Si visitas los enfermos Las minudas y los ancianos Y si quieres a los niños Les enseña a ser cristiano La oración si es tu fuerte Tu anhelo es ser placero Si no temes de la muerte Ya del cielo es ser heredero Si no ofendes con tu verba Y trabajas los ministerios Si te entregas de cuerpo y alma Este Cristo compañero Permanezcas en la gracia Para muchos es ejemplo Aseguras la promesa En el reino de los cielos ¡Gracias!